Ok, voy a empezar a grabar la última clase y bienvenidos, bienvenidos a la última clase modelado 3D. Por primera vez esta experiencia virtual que aparentemente va a seguir todo este año. A mí siempre me gustó los que me conocen, bueno Mónica, Cristina, Rebeca, me conocen de otros cuartos que ven que yo amo todo el circo, ¿verdad? Y les meto un aula y hago el semicírculo y les doy el chance que jueguen a la Premiere, ¿verdad? Porque en teoría eso es lo que quieren, producir material para poderlo exhibir. Entonces, poquito a poco es mi idea irnos impulsando a que al final del curso nos expongan, ¿verdad? Como en un Premiere. Pero en esta ocasión va a ser virtual. Sin embargo, aunque fuera virtual, no bajan la calidad y que puedan hablar abiertamente de su proyecto, que con tanto cariño le hicieron y que les quedó bonito. Y que con el material que les pueda ser fácil comentarnos sus logros en este curso. Entonces, vamos a empezar la última clase. ¿Quién quiere primero? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Empezamos por el grupo de Anthony? ¿O por el grupo de Rebeca? O por el que sea, por mí no hay problema, profe. Igualmente. Ok. Empecemos por el grupo de Anthony. Y entonces recuerden que de este ladito está el botón para compartir el escritorio. Entonces, el compañero que va a pasar la presentación que vaya compartiendo. Y los demás van a comentar lo que tengan que comentar. Exactamente. Sí, sí, sí. Solo hay un momento aquí, profe, para... Me voy a ver aquí. Profe, usted me escucha, ¿verdad? Yo sí, escucho a... Esposos Christopher, ¿verdad? Ajá. Ok. También escucho a Anthony. En el grupo de ustedes está María Cristina, ¿verdad? No sé si María Cristina va a hablar, si puede hablar, o por lo menos que diga hola por chat. Infancia, planeta, tesoro. Ya estoy viendo, este, el... Estoy viendo tu pantalla. La presentación, sí. Tu pantalla. La podés, sí, descargar y poner, abre un PowerPoint para ver la modalidad de presentación. Sí, dame un momento. Ok, el otro grupo tenga la presentación abierta en PowerPoint o en PDF, ¿verdad? El videíto también a la mano, para que todo sea fluido. Listo, ya ahora sí es que... Y quedo atento. Listo, ya podemos ver la presentación. Entonces, adelante. Bueno, profe, nosotros somos el grupo 2. Nosotros escogimos el tema de... El planeta del tesoro. Lo llamamos Aventura por las Estrellas. Nuestro grupo está conformado por Cristina Calvo, Christopher Bonilla, y mi persona, Anthony Artavia. Este... Originalmente, por acá empezamos por una idea de nuestro personaje. que Jim Hawking fue una persona que tenía... Este... Tuvo una infancia difícil. Entonces, desde pequeño comenzó a aventurarse por el espacio. Entonces, su meta, o su propósito... Lo que él quería hacer era encontrar un... Digamos, el mayor tesoro que había en la galaxia. Entonces, su sueño fue igual, explorar con su vehículo. Entonces, igual, para conseguir tesoro. Esa es la imagen de nuestro... De nuestro tema. Y aquí, si quiere, Cristina nos puede hablar un poco más del... Del personaje y los vehículos. Si Cristina no pudiera, entonces, Anthony. Sí, creo que Cristina puso en el chat que está teniendo problemas con el micrófono. Ok, entonces, Cristina, representamos... Sí, este... Claro, claro. Bueno, Cristina está ahí. Bueno, esas son nuestras referencias para los principales elementos del escenario, que son el personaje, Jim, el vehículo pequeño y el barco. Bueno, el primer reto que tuvimos en el escenario fue el barco. Fue el primer reto que tuvimos. En cuanto al modelado, pudimos hacer una base para luego poder alargar ese barco y agregarle las características para que parejera un poco más al de la película. Además, para las velas, utilicé una textura de tela y le puse ruido a la textura para que se viera un poco más realista. Además, con las técnicas del modelado, del editado de poli, lo hice como para adelante, una de las partes, para que pareciera una vela. También en cuanto al texturizado, intenté usar dos tipos de madera, uno para la base y otro para lo que son las decoraciones, las cercas de al lado y también donde van las velas. En el caso de los propulsores, que era un tema importante porque es lo que le da la personalidad al barco, utilicé texturas de metal, azul y gris, y además le puse luces adentro para que pareciera que de verdad esta es un propulsor. Otra parte que también yo estoy trabajando fue esta cuestión del carajo que está arriba, y lo que hicimos fue crear un cilindro y lo que hicimos fue quitarle la tapa y la parte de abajo. Igual lo texturicé como una madera como tipo metálica porque de estas piezas algunas son metálicas y otras como madera, entonces para darle un talle más real lo hice de esa manera. Acá hay algunas imágenes de algunos renders, perdón, de cómo fue el avance o cómo fuimos avanzando con el barco. Acá se muestra el ruido que tienen digamos las velas. Entonces, aquí también podemos apreciar los planetas que agregó Cris, que se ven bastante bien la verdad. Y aquí si quiere podemos empezar a hablar sobre nuestro personaje. Cristina, ya está correcta. Tuviste tenía la opción de micrófono, no sé si ya puede hablar. Sí, hola, perdón, me salió un toque, es que pensé que estaba arreglando el micrófono y más bien se me salió de la sesión, perdón. ¿Me importa? Adelante. ¿Con el personaje? Bueno, el personaje más bien lo trabajó más Christopher, la verdad, no sé si él quiere tal vez que una cosa se cierre y Christopher habla del personaje. Ok, bueno, para hablar un poco de lo que tenemos en escenario, el domo espacial de fondo fue hecho con un semicírculo cerrado y se texturizó. Los planetas, a Cristina le quedaron muy bonitos, la textura está muy bien hecha. Hablando un poco del personaje, bueno, yo empecé haciendo figuras básicas, digamos, obviamente los brazos al principio eran cilindros, el cuerpo era un cuadrado, ¿verdad? Bueno, y bueno, poco a poco fui copiando, copiando y haciendo, avanzando en el personaje, usando técnicas de estable poli y usando el freeform con el shift para hacer que se viera un poco más real. También usar la técnica de shell para hacer un poquito de la ropa que se viera un poco mejor y, digamos, lo que son los detalles de la cara, de los ojos y la boquilla fueron hechos con la herramienta en la que uno dibuja libremente. Entonces, yo dibujé y le dibujé la formilla y lo convertí en estable poli para que tuviera cuerpo. El vehículo pequeño, bueno, yo creo que lo que hicimos fue hacer como una, bueno, ver la imagen, yo noté que tenía como esa forma y tener como esas cosas a los costados, ¿verdad? Entonces lo que hice fue hacer un plano, subirlo un poquito y ponerle esos detalles. También los propulsores fueron hechos iguales a los del barco prácticamente, nada más que de forma diferente, de forma cónica y el texturizado es madera y también el metal azul y gris. También si quería, Anthony, hablar un poquito de la vela que está muy bonita y que él la realizó. Sí, esta parte nosotros lo que queríamos hacer era que se acoplara bastante a la imagen original y la anotamos acá, ven que tiene un diseño como de hexagonal de, digamos, de panal, bueno, de colmena. Entonces, acá logramos encontrar una, un texturizado bastante, bastante, bastante cerca a la realidad, a lo que buscamos originalmente. Ok. Y acá hay otra, otra imagen de, digamos, cómo se trabajó el, digamos, el exterior, el domo, cómo fuimos haciendo parte del proceso de las cámaras, el trabajo en el barco, cómo se trabajó acá el texturizado de los planetas, y eso sería, profe. Sí, bueno, también en el escenario se pueden ver, bueno, el agujero negro también se realizó haciendo con un PNG y con el mapa de opacidad y los meteoritos igual realizados por más básicas y con el tablet. Ustedes me compartieron una carpeta con los retos finales, entonces, tal vez, Cristina los podría presentar, ella los tiene. No, profe, yo no... ¿Quién los tiene? Porque... Yo los tengo acá, profe. Vos los tenés, para que los proyecten, y ahí se ve ese agujero negro que hicieron, que yo les di la idea, no pensé que me fueron a hacer caso. Esos, esos. Esos. Sí, profe. Que creo que son diferentes a los de la presentación. ¿Ves? Esos no los vimos. Y ahí se nos... es que... Ajá, es que los de la presentación eran... Fue más que todo como explicar parte del proceso de cómo hicimos nosotros todo el trabajo. Pero, y aquí, sí, sí, queríamos agregar eso a los grandes. Ahí se nota el agujero negro. No, no se ve la película de negro. Yo no la he visto, por cierto, esa película. Ahí se ve, muy bonita, muy bonita. Vamos a buscarla para verla. Ese me encantó, ese render está muy bello. Sí, sí, yo lo vi, sí, exacto. Envuelve. Y, sin entrar en tecnicismos, tiene el principio de fotografía, perdóneme por lo de fotógrafo que se me sale, de los diferentes planos, ¿verdad? El plano de los asteroides, como en medio, ¿verdad? Ver las naves y de fondo ver el espacio. Y esos son recursos muy buenos para capturar la atención del espectador. Este también está muy bonito. Acá algunos vehículos, igual. bien hecho, está muy bonito. ¿Y qué faltaría el video? ¿Faltaría el video? Vamos a ver. Voy a poner, yo acabo de hacer uno, pero igual, como le digo, profe, no sé, me faltan unos segundos, pero te lo voy a poner el que yo subí para que lo veas. y después pongo como el que no. Ah, pues. Loro, este planeta se mueve nice. Sí, ok. 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 Mira, si se mueve. Sí. Sí. Acá, profe, lo voy a enseñar así, aunque no debería, pero el pedazo que faltó, yo no sé por qué no se realizó esa parte, pero, eh, eh, vamos a verlo para acá. Hacía falta algo, entonces. Sí, digamos, le hizo falta un pedazo, yo no sé por qué, lo voy a dar, le digo acá, pero. Esa es la cara de alguien cuando te despide mientras tú ven eso. Sí, es una cara como, no sé, está muy creepy. Sí, hizo falta esa parte, sí. Sí, sí, y yo acabo de hacer otro render porque dije, pensé, sí, que tal vez ese otro render había quedado mal, pero extrañamente, no, no, quedó igual, entonces. Y listo, hasta ahí. Solamente, quédate ahí un momento. Ajá. Después, por el momento está bien. Eh, revisa que hayas puesto unas configuraciones de render que vaya del frame 0 hasta ver dónde. Sí, yo lo escogí, de hecho yo lo volví a, ve que el mío está en 2600, ¿lo ves? No, pero la cantidad de render, ah, sí, ya, sí, 2600, ya estoy viendo. Sí, 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 yo inclusive, lo hice aquí, no sé si será que lo tengo que hacer de la otra manera en el range, porque yo leí Active Time Segment, que es de 0 a 2600. Ah, se debiera funcionar. Exactamente. Qué curioso. Bueno, a ver, intenta sacar la secuencia, tal vez con la secuencia, es que también puede pasar, bueno, no es ciencia cierta, pero a veces pasa que la compu colapsa, entonces no llega hasta el final, cuando hace el video. Pero, de nuevo, si hicieras la secuencia de imágenes, que es el mejor render y es más controlado, y también a la máquina le da como más aire, porque no tiene que comprimir todo al final, sino que solo hace las imágenes. Entonces posiblemente tal vez logres la totalidad, y lo que haces después es que te lo llevas a Premiere, o Sony Vegas, o After Effects, y ahí alas la secuencia y se une, y se renderiza el video. Listo, lo voy a, lo que voy a hacer es que ahora, después de clase, profe, lo voy a, lo voy a renderizar, sí, por imágenes, y si usted quiere igual guardar el video, lo voy a igual subir al drive en el que subí el otro, entonces así lo tenés como referencia, ajá, sí, claro. No solo como, porque yo los videos bonitos, o los proyectos bonitos como estos, aparte de que me gusta tenerlos, a mí me gusta compartirlos, es solo una muestra de nuestro trabajo, de mi parte como ustedes como alumnos, entonces es bueno tener todo este registro. Sí, yo inclusive al principio cuando, cuando noté que iba a quedar muy pesado, digo yo no, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer al canal mío de YouTube, pero al final sí, sí, sí dio tiempo, digamos, y se lo vio exactamente. Bueno, bueno, compañeros del otro grupo, ¿qué quieren comentar? Que me hicieron recordar a la infancia, que está muy chiva. Está muy bonito, está muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bien hecho compañeros, bien hecho. Muy bonito y todo, me gustó como se bollan los mundos y todo, qué chiva. Hola, Julián, hola, Alberto. Bueno, bueno. Terminamos con... ¿Estamos listos, profe, o listos? Estamos, estamos listos, esa es la forma, o el protocolo, como hacemos la presentación final. Es el sistema que yo uso, entonces, terminando con ustedes, seguimos con el otro grupo. Y entonces, el coordinador de este grupo, que comparta la computadora. Y lo hacen, hacen la exposición parecida como es el grupo anterior. Estuvo bien, ¿eh? Esperemos que Julián también nos acompañe. Gracias. Gracias. Listo, ya estamos viendo la presentación. Yo la puedo ver, espero que todos también. Ya se ve, se ve bien. Sí, sí se ve. Bueno. Bueno. Ya se ve bien. Ok. Adelante. No, nuestra historia se llama El mundo de colores. Y trata sobre el personaje de Afios, que vive en un mundo completamente gris, cuadrado. Y por accidente viaja a un mundo vecino, que es de colores y circular. Y tiene que tomar la decisión si quedarse ahí o volver a su hogar. Con la familia. Bueno, varios del marco referencial fue Spider-Man y Mario Gales. La cuestión con el marco referencial va siendo que, como es el tema de los portales y los mundos, como por así decirlo, paralelos. Una de las referencias fue la película de Spider-Man Into the Spider-Bears. Por el hecho mismo de que en la misma película aparecen varios tipos de Spider-Man de otras líneas temporales. Lo de Mario Galaxy fue referencia para el mundo de colores, que es circular y básicamente es como cuestión de gravedad y un montón de cosas y muchos colores. Y Minecraft fue usado para la cuestión del mundo gris, como el otro es circular y tiene que ser el contrario del mundo cuadrado, básicamente. Incluso las nubes en el mundo es cuadrada, así que... Bueno, el personaje. Lo que hicimos fue unir varias piezas. Con un cono, una esfera. Las hicimos un grupo y luego con la parte de sí le hicimos los cuernos y los brazos. Los... Los... Este, aparte, hicimos como dos personajes. Arrebétalas. Este que hicimos nosotras y el que hicimos con el... Con el profe, la clase de Semana Santa. Y el escenario, no sé si alguien más quiere decir. Ok. Y el escenario... Bueno, Julián... Dale, Julián, hable. Ok. De los escenarios, este... Como habíamos agarrado referencia a los... Otros mundos, ¿verdad? Iba a ser algo simple. Y en el escenario del mundo gris, este... Agarramos de referencia lo que era de Minecraft, ¿verdad? Entonces... Todo es como cuadrado. Y todo es con colores opacos, como grises, tonos de blancos y tonos de negro. Entonces, básicamente, ese es el... El mundo cuadrado, el simple. No sé si tiene algún... ¿Tona grana? ¿Tona grana? ¿Tona grana? ¿Tona grana? ¿Tona grana? Este... Utilizamos un plano. Y con los puntos, vamos a subirlo como parte de ese plano. El mundo circular... Este... Hicimos primero una esfera, ¿verdad? Y le agregamos... Minicírculos alrededor como para que sobresalieran este... Terreno. Para que se asimilara un toquecito a lo que es los mundos de Mario Galaxy. Y tuviera un poquito más de volumen y más color. Para que se viera un poco más vivo, por así decirlo. Inclusive, agarramos las bancas del proyecto del parque y se las colocamos para que tuviera al gueto, porque intentar hacer los mismos jardines o similares a los que están en el mundo de Mario Galaxy. No. Mucho dolor de cabeza y demás. Entonces, le pusimos las banquitas. Y los árboles, así que... Tiene vida. No está tan pobre. Ah, bueno. El proceso de edición... Grabamos primero como el mundo cuadrado en un solo video y luego el mundo circular en otro y los unimos. Le puse varios efectos como para resaltar el color del mundo de colores. Y utilizamos una música de fondo. Y se realizó en Premiere. Y aquí están los renders. La música no tiene copyright. Eso es un buen ejemplo, un buen... Un buen punto. ¿Podemos ver el video ahorita? Ahorita, sí. Ok. Un buen punto. ¿Qué quieren comentar los compañeros del otro grupo? Me pareció que la historia está muy vacilona, está muy bonita. Y en el video, los movimientos de cámara están muy, muy chivas. Sí, sí, sí. También, también. También el hecho de aplicar como dos conceptos diferentes en dos mundos, también parece muy interesante la idea. Muy, muy chivas. Sí, muy chivas. Ok, gracias Bueno Estamos todos Híjole, ¿quién está desconectado? Ok Bueno, entonces Dave Ven es Cuando es en grupos Generalmente la exposición es más fluida Antes cuando yo hacía esto Individual, entonces más bien faltaba tiempo Y había que correr Pero por el momento Y nos alcanzó bien el tiempo También este coaching message, no sé si fue suerte Me gustan los grupos pequeños Porque vieron que se puede personalizar Bastante bien la ayuda Y Dave, hay más tiempo Y hubiera habido más tiempo Y ya saben, el discurso, ¿verdad? Ya hubiéramos estado en el laboratorio Haber aprovechado que fueran dos grupitos Y Hubiéramos aprovechado El tiempo para Potenciar más el trabajo en clase Usar los dos programas Aplicar las técnicas de esculpido ¿Verdad? Y al ser solo dos En vez de cuatro Como siempre manejo Entonces poder darles el doble de tiempo Y que el proyecto quedara muchísimo más pulido Pero pienso que Hicimos buen trabajo Según las circunstancias Y con gusto le comparto a Claudio Los logros Los proyectos finales de este grupo Y del otro grupo Para que vea que sí se pudo A pesar de la adversidad Antes de hacer el cierre ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tan elocuente Tan elocuente Es parte de Todos somos Todos somos De animación Tenemos nuestra personalidad Y recuerden que tanto, bueno, ya este curso se termina, pero para el coaching, recomendaciones siempre traten de estar interactuando con el profesor, por chat, por micrófono, una recomendación personal, ¿ok? Que hagan ensayos disimulados, ¿a qué me refiero? De vez en cuando compartan su escritorio, a ver si sale bien, de ser necesario prendan la cámara, a ver si se configuró bien, hablen por micrófono, a ver si se escucha bien y que no se esperen al momento de una presentación para encontrarse con todas esas adversidades, ¿verdad? Sino que yo eso lo aprendí también con el tiempo, hacer esos microensayos disimulados, no se están dando cuenta que estoy abriendo esto a ver si todo sale bien, ¿verdad? Entonces es una recomendación sencilla para ustedes, por lo menos que durante el curso, antes de llegar a una presentación, hayan hablado, hayan compartido, se hayan visto, para que sepan que todo funciona bien, porque en la tecnología saben que no todas las máquinas funcionan igual. Y ahorita con el internet también, no todos los internets corren igual, entonces es bueno hacer esas pruebas para que cuando les toque exponer, estén preparados y que cualquier cosa se haya arreglado con anticipación. Sí, sí, a una amiga mía le pasó eso, profe, que tenía que exponer y no lo sabían a... Y si nunca compartió, nunca prendió la cámara, y es que de estrés son esos segundos estresantes que se hacen eternos y que obviamente... Sí, 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 porque uno tal vez lo debes arreglar de la mejor manera y más bien todo se daña y así. O le puede pasar una ley de Morphe que lo hace todo, todo le funciona y en un momento no funciona, esas cosas pasan, digamos. Me pasó el miércoles, ya casi lo dejo ir, me pasó el miércoles que tenía exposición de diseño gráfico, que fui yo el lento del internet, y hasta me salí y pregunté si están usando el internet, no, 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 y se me cortaba, no me escuchaba, no podía compartir. Ese día se esperó para joderme el último día. Y yo le decía, ¿verdad qué me soy? Le dije, Morphe. Pero bueno, por dicha la media hora ya se pudo volver a la normalidad y terminamos de una exposición, que por cierto, esa fue una exposición que tuvimos que correr, ¿verdad? Porque nos atrasamos a comisión. Bueno, compañeros, los que me conocen creo que son todos menos Julián y Anthony saben que yo les doy el promedio en el último día de clases, que yo los llamo y les enseño su nota penal. Hoy por las circunstancias, y para no hacerlo enredado tampoco, no se los voy a dar, aunque ya vieron cómo está su nota hasta el momento y ya pueden estar tranquilos de que todos pasaron solo, pero nada más falta mi evaluación con respecto a la exposición de su proyecto final. Está muy bien. Cualquier cosa ahí pongo un comentario, si hay algo muy personal que quiero decir. Y por supuesto ahí queda el correo y el WhatsApp para que hablemos si algo no les pareció, pero realmente yo califico muy bien. Voy a poner las notas finales el fin de semana con las justificaciones escritas. Y a partir del martes, digamos que a partir del martes ya pueden meterse al Blackboard y pueden ver cuál fue su nota. Profe, yo con el video completo, ya aquí se está, bueno, yo ahora le mando un mensajillo ahí y le pongo cuando ya está subiendo, porque sí, aquí se está, aquí lo puse a hacerlo por imágenes, por imágenes, ahí va. Entonces yo supongo que si llega hasta los 1,600, está bien, entonces eso es más fácil. Yo creo que mejor lo hubiera hecho así desde el principio. Echando a aprenderse a aprender, a mí también me pasó así en un proyecto que hice y me dejó la enseñanza de que sí es posible de una vez en la secuencia de martes. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, aún me quedó una exposición más, pero es de tutoría. Pero ustedes son el último grupo de los cuatro que tuve. Me encantaría despedirme en persona, verlos a la cara, darle la mano, un abrazo, pero no se puede, entonces el abrazo se los mando desde acá, ¿verdad? Mis mejores deseos. Y espero que hayan terminado bien este cuatchi, espero que puedan terminar de forma exitosa su carrera. Les deseo bendiciones a ustedes y a sus familias y seres queridos. Igualmente, profe. Que me les vaya muy bien. Gracias, profe. En un futuro, pero por ende, chao, chao. Y suerte en todo, que les vaya muy bien. Buenísimo, profe. Hasta luego. Igual. Hasta luego, por favor. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Chao. Bye, pues. Bye, bye. Chao. Bye. Chao. Bye, bye. Ya terminé. Chao, chao. 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 Chao.